La Universitat Politècnica de València se sitúa entre las 450 mejores universidades del mundo según el Centre for World University Rankings. En concreto, la UPV ocupa la posición 440. Hemos mejorado 40 puestos con respecto al año pasado. Estamos prácticamente en la misma franja, pero 40 puestos mejor. El año pasado fuera 474 o 480. Y bueno, mientras se ha mejorado bien, yo creo que están entre el 1,8% de las universidades del mundo, que es lo que este ranking analiza entre las 25.000 universidades y clasifica, creo que, 1.000, hace un ranking de 1.000, pues me parece bien. Este ranking mide ocho indicadores. La calidad de la educación, la ocupación de los antiguos alumnos, la calidad del profesorado, el número de trabajos de investigación publicados en revistas de prestigio, la influencia de los trabajos de investigación, la cantidad de citas y el impacto, así como el número de solicitudes internacionales de patentes. Con respecto a este último parámetro, la UPV mejora posiciones situándose en el puesto 155. Es la única universidad tecnológica que aparece en todos los rankings. Eso es nuestro denominador común. Yo creo que eso es lo más importante, más que si un año estás 15 puestos arriba o no. Es que aparezcas en todos ellos, que se te consideren con diferentes criterios. Cada uno tiene sus parámetros, son diferentes, pero el estar en todos es buena señal. Yo creo que eso es lo más importante, más que si estamos 15 puestos arriba o 15 puestos abajo. La Universidad de Harvard lidera la edición de este año del Center for World University Rankings. Le siguen la Universidad de Stanford, el MIT, la Universidad de Cambridge y la de Oxford. Le siguen la consultor. Gracias por ver el video.